Ay, tan lindo mis niños, como se ven jugando de delicioso. Miren, mis amores, aquí les traje más para que juguemos. Un momentico, chicos, miren. Tan creativa. Medicamentos vencidos deben ser separados y entregados. Entérese de los programas post-consumo en www.minambiente.gov.co ¿Acumular para qué? Vamos a separar y a entregar. ¡Gracias!